Amigos, estamos ahora en esta tercera parte de la vitrina, en esta charla súper sabrosa con la señorita México, Mónica Zúñiga, quien nuevamente no me canso de agradecerle su tiempo de que nos comparte, que nos abra su corazón y tantas anécdotas y nos comparta todo esto que ha vivido. Y bueno, yo estoy así que no me la acabo, ¿no? Escucho y escucho y se me cae la baba. Y quiero que retomes la palabra, Mónica. Tenías una anécdota que platicar de señorita México. Adelante, el micrófono es tuyo. Sí, lo que pasó es que cuando gané, ya como al mes o algo así, me habló una de las chicas del concurso, una de las de algún estado. No decimos quién. No me acuerdo, la verdad, pero sí recuerdo que me hablaron de la señorita, la sucesora de Lupita Jones, de Baja California. Ajá. Creo que Sur, no recuerdo bien. Estaba organizando una rueda de prensa en contra mía de por qué yo no debía haber ganado. Ajá, caray. Entonces, según lo que yo sé, que la destituyeron de su reinado por haber hecho eso, porque ya legalmente no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, ya una vez ganado uno, pues ya no puedes hacer nada, ¿no? Claro. Pero lo comento porque siempre hay envidia, siempre hay gente poniéndote el pie, pero uno debe de seguir adelante y hacerlo a un lado, ¿no? Porque te lo vas a encontrar siempre, no importa si estás en un concurso de belleza o si estás en algún otro negocio, ¿no? En el día a día, claro. En el día a día. Entonces, la verdad, no lo veo mal, o sea, yo entiendo, ¿no? Todos queremos triunfar, todos queremos ganar y cada quien le va a hacer como puede, pero eso te va haciendo más fuerte y tomarlo como una prueba a tu espíritu, ¿no? O sea, no te dejes vencer y de adelante. O sea, sí, siempre hay, o sea, todo es muy bonito, todo es muy padre y glamuroso ser Miss México, pero también detrás de cámaras hay cosas feas y cosas fuertes, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues qué bueno que la gente se pueda enterar, ¿no? Y que las futuras concursantes sepan que hay que sacar la casta, ¿no? Hay que ser fuertes y echarle muchísimas ganas y no dejarte vencer. Siempre va a haber una crítica, ¿no? O sea, siempre habrá alguien que te diga, ay, yo no estoy de acuerdo con el triunfo, o ¿por qué no hiciste eso? O ¿por qué? O sea, siempre, ¿no? Nunca vamos a darle gusto a todos, ¿no? Y creo que, creo que, y sobre todo en esta cuestión tan subjetiva que es la belleza. Y además. Estamos hablando del gusto de un jurado que son diez, doce personas, ¿no? O ocho. Entonces dices, bueno, pues uno nunca sabe qué es lo que está buscando el jurado y a veces los ánimos se calientan y la gente no puede estar de acuerdo con ciertas cosas y sobre todo en una elección de un concurso, ¿no? Porque es bien difícil calificar la belleza, porque la belleza ahora sí que está en los ojos de quien la mira y como la mira, ¿no? Exacto, y en el momento y en las circunstancias también. Y creo que los, yo siempre he dicho que los concursos de belleza son de instantes y de momentos. Muchas veces, a veces lo ganas en un instante por algo que dices, por algo que haces. Exacto. Ese momento cuenta mucho porque es el aquí y el ahora, porque el jurado no se puede basar en otras cosas porque no te conocen, ¿no? Claro. Pero solo queda ese momento en donde tú por algún momento de chispa divina brilles y es porque tú estás pendiente a darlo, ¿no? No porque te pases, sino porque tú estás también a todo lo que da poniendo el todo de ti y cuando se dé la oportunidad tú vas a sacar esas chispas. Y bueno, vamos a pasar a otro tema importante, muy importante creo yo, sin duda, en tu vida, que fue el camino a Mis Universo y el Mis Universo. Tu reinado, digamos que vivió una transición porque se empezó a resquebrajar esa eterna relación de Televisa con Señorita México. Hubo, obviamente, Lupita Jones declaró muchas cosas en contra de la organización de Señorita México. Ella nunca lo ha negado y yo no sé si eso de alguna manera, Mónica, sientes, no quiero decir que las declaraciones de Lupita per se, pero esa transición y esa situación que empezó a vivir la organización de Señorita México y el rompimiento con Televisa, ¿afectó tu reinado? ¿Te viste afectada a lo mejor indirectamente? Sí, creo que me había afectada, pero me fue bien, fíjate, porque no sé, yo no tengo, no puedo hablar de la experiencia de los demás. Claro. No me consta, puedo hablar solo de la mía. Entonces, no sé si lo que hizo Lupita a mí me benefició porque a mí me dieron todos mis premios, a mí me trataron súper bien, entonces no sé si fue como para que vea a Lupita que sí le estamos dando las cosas, no te lo juro, no sé, porque no sabría decirlo, pero además como nunca me llevé con Lupita, entonces no sé, yo no la conozco, no tengo idea. A mí me trataron muy bien, me dieron todos mis premios, sí me fue un poco difícil la transición de estar en Televisa, donde yo iba a una o dos entrevistas por día, lo cual me estaba entrenando súper bien, porque sí, la experiencia te da confianza, ¿no? Entonces, estar yendo a entrevistas, pues me estaba fogueando, me preparaba eso para irme a mis universos. Entonces, cuando yo me cambio a, cambian el concurso a TV Azteca, lo que era en ese entonces, y mi visión. Y mi visión. Sí fue durísimo porque tuve una o dos entrevistas en todo el tiempo que estuve ahí. Entonces, y además de que la gente, o sea, mi popularidad empezó a bajar, porque yo en Televisa la gente ya me reconocía en la calle, me saludaban, y Mónica Zúñiga, y no sé qué. Me pedían autógrafos, y cuando fue todo el cambio, así como que se fue en picada todo. Guau, y a partir de ahí, ¿cómo te preparaste? ¿Quién te apoyó? ¿Quién te entrenó? Bueno, yo me puse a buscar el que había entrenado a Lupita Jones. Obviamente, pues dije, si funcionó con ella, pues debe tener algo bueno que aprenderle, ¿no? Entonces, yo tuve una gira con Lupita Jones y Miss USA por la República Mexicana durante un mes. Y ahí fue donde yo le pregunté a Lupita, oye, pues, ¿me puedes pasar los datos de quién te entrenó? Y me recuerdo que me echó una llamada y me dijo, no, no deberías de llamarle a él. En realidad, tú ganas por ti mismo. Sí, así. La verdad, mejor entrénate tú sola, y no sé qué. Entonces, yo la verdad lo sentí como algo de... No la sentí honesta, no la sentí como ahí hubo problemas y no sé, pero yo conseguí los datos de Gustavo Castañeda. Y lo contacté y le pedí que si fuera mi entrenador, mi coach, y aceptó. Y pues, este, a mí sí me pagaron todo en el comité para irme para allá. Y me fui con él, este, dos meses a Los Ángeles, a entrenarme. Maravilloso curso, maravilloso hombre. Este, el entrenamiento maravilloso, durísimo. Mi prueba final me llevó a UCLA, una universidad de Los Ángeles, a pasar a cada salón, a pedirle a la gente en inglés que por favor fueran a entrevistarme como si ellos fueran los jurados de Miss Universo para mi entrenamiento. Entonces, yo invitaba a todos a pasar al auditorio, y este, a cierta hora, y entonces ya se juntaron, no sé, como 100, 150 gentes, puros jóvenes universitarios. Y entonces, yo tenía que hacer una introducción, yo soy Miss México, voy al concurso, bla, bla, bla. Y ahora, por favor, háganme preguntas como si ustedes fueran los jurados, ¿qué les gustaría preguntarme o decirme? Por favor, no tengan piedad. Y mi entrenador allá atrás filmando todo, ¿no? Y ya, este fue mi examen final. Y este, pues la verdad me fue muy bien. No sabía tanto expresarme en inglés. Sí sabía inglés, pero no, no, en este país no practicamos. Sobre todo en aquella época, ahorita sí ya un poco más por las redes sociales, ¿no? Pero en esa época, pues no, yo no podía, aunque sí había estudiado toda mi vida inglés, no, no tenía la facilidad de palabra, ¿no? Entonces sí me costó mucho trabajo, este, pero inclusive, digo, se reunieron grupos raciales, ¿no? Así como los latinos, los negros, y me dieron sus propias camisetas para que las portaran en algún momento en Miss Universo. Y la verdad me fue muy bien, y pues yo me sentía muy a gusto. Esa experiencia con Gustavo me llenó mucho para todo el resto de mi vida, no nada más para el concurso, sino para, para, aprendí cosas que he usado hasta ahorita, ¿no? Increíble el curso. Guau. Y bueno, regresaste entonces a México para prepararte a Tailandia. No, pues ahí me quedé dos meses, de ahí ya me iba a Tailandia, este, me tomé mi, mi única semana de vacaciones y vámonos, ¿no? Bueno, llegaste, llegaste un traje típico de... De Chiapas. Chiapas. Llegaste un vestido hermosísimo, todo bordado a mano, este, con unas flores enormes así de colores, este, pero yo quería el de Oaxaca, el de Tijuana. ¿Y quién lo eligió, el traje típico? Eso me lo pusieron ahí en el comité, la verdad, nunca estuve feliz con ningún tipo de vestuario que me dieron. Algo leí, ahorita vamos a llegar a eso, algo, algo leí al respecto, que yo no sabía, fíjate, lo acabo de leer hace dos, tres días, y ya vamos a platicar un poquito de eso al respecto, porque... Siempre el vestuario, para los fans mexicanos, el vestuario de la candidata mexicana siempre es un dolor de cabeza, todo mundo critica, todo mundo dice, es que el vestido, que le afectó. Es que todo mundo opina sobre qué te tienes que poner, menos y menos, y no te preguntan a ti, tú eres la que menos puede opinar. Claro, pero bueno, yo quería antes de llegar a eso, y perdón si me atrevo a preguntarte esto, Moni. Sí, tú sufriste una pérdida muy personal, muy fuerte, en tu vida, justo antes de Miss Universo, ¿correcto? Un mes antes, sí. Así es. Ese fue el, yo creo que esa es la clave de por qué, todo mundo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasó en Miss Universo? Pues es que un mes antes tuve la pérdida de un ser muy, muy cercano a mí, y fue fuertísimo, ¿no? Este... Yo casi, casi me fui en shock a Miss Universo, ¿no? Sí, iba yo a preguntar, porque la gente dice que ibas a renunciar, ¿eso es cierto o no? No iba a renunciar, de hecho, pues fui, porque soy muy profesional, como buena capricornio no tiro las cosas, pero la verdad hubiera sido bueno que... Una, una de dos, o no hubiera ido, hubiera podido ir hasta el otro año, que no era posible, ¿no? Claro. O dos, este, haber dicho que estaba yo tan mal, porque todo lo viví en silencio, entonces fue más difícil, ¿no? Porque la gente me quedaba así como, bueno, ¿y esta qué le pasa? Y no sabían qué me pasaba, o pensaban que era timidez o no sé, ¿no? Pero no estaba yo ahí, o sea, realmente estaba yo muy triste por dentro, sin poderlo expresar. Entonces sí fue algo muy, muy difícil, muy complejo, este, de llevar a cabo, y de lo único que me arrepiento es de que no, no lo dije, ¿no? Porque quizás hubiera habido más comprensión de los otros, o de la gente que estaba ahí en el concurso, este, dirigiendo, ¿no? Porque si no saben esto, ¿cómo, cómo te pueden ayudar? Así es, viviste tu duelo en silencio. Viví mi duelo en silencio. Pero bueno, sin embargo, hiciste una gran representación, y vamos a platicar del Miss Universo, un poquito, vamos a entrar en ese detalle y en esas anécdotas del famoso vestido de noche, ese vestido verde de esmeralda, que yo me salí, te voy a platicar, Mónica, estaba yo en un baile de la preparatoria, y me salí para ir a ver la semifinal, porque se me había olvidado y me salí a la mitad. Entonces mi mamá me dijo, espérame, ahorita voy por ti, estoy esperando que lleguen los comerciales, pero iban en la letra C, entonces fue por mí, y nos regresamos a ver la semifinal, y ahorita vamos a platicar del Miss Universo, y las anécdotas detrás de ese concurso. Gracias. Regresamos.